Estas imágenes del entierro del maestro Jacinto Guerrero, fallecido en 1951, son testimonio de la popularidad de que gozó el famoso compositor y de la admiración que despertaron en el público sus inolvidables canciones. Madrid rindió entonces tributo a su memoria en una auténtica manifestación de duelo. Vemos al escultor Enrique Pérez Comendador trabajando en el monumento en homenaje al compositor de Ajofrín. Con sus colaboradores, Pérez Comendador prepara nuevos fragmentos de su obra y una vez hecha la fundición, pule y retoca el metal de las esculturas. En la capital toledana, el monumento del que fue presidente de la Sociedad General de Autores de España, se ha emplazado en el Parque de la Rosaleda, cerca de la Puerta de Bisagra. En el acto de inauguración, al que asistieron, junto con los amigos de la familia Guerrero, personalidades del teatro, de las artes y del periodismo, estuvieron presentes los hermanos del compositor. El alcalde de Toledo pronunció las palabras inaugurales, evocando la figura del creador de partituras como los Gavilanes, la Alsaciana, la Rosa de la Zafrán, la Montería, el Huésped del Sevillano y tantas otras famosas zarzuelas. Al pie del monumento, se hicieron ofrendas de distintas partes de la provincia. Para la musa que representa la danza, posó la artista Lucero Tena.